¡Ala! 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 Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tan reciduado que ayer Quizás te he comentado Ya son las que miraron Llorando tu fe Y no me da vergüenza Y aún por la experiencia Que la vida he vivido A tu amor, yo camelo Aunque me atropeco No te quiero olvidar A tu amor, yo camelo Aunque me atropeco No te quiero olvidar ¿De qué manera te quiero? Que la vida he vivido ¿De qué manera te quiero? Que este cariño maldito Que ayer me conecta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú quieres vivir Por lo que llegó mi hijo Callado es mi amor ¿De qué manera te quiero? ¡Gracias! ¡Gracias!